Música Música ¡Pureta, tengo hambre! La verdadero, no se... ¡Ay, escucha tu madre! Y el hito, Lujo Pero lo que no ha valido estará en la parrilla, ya ¿no? Música Es para rayos Y para todo el Perú ¿Es para rayos? ¿Es para rayos? ¿Es para rayos? ¿Es para rayos? ¡Ay! ¡Es para rayos! ¿Cómo fue a esto? ¡Es para rayos, es para rayos! ¡Es para rayos! ¡Es para rayos! ¡Es para rayos! sale mejor el rayo ganadería el rayo la de cartadita sale mejor no, eso es ciro claro, eso es ciro, su descendencia bravo, bravo ahí está el negocio ojula 9-7 como te gusta ver si no se te dejó ser venido chala, chala, chala el señor de mi no no, 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 no es nada no, no, no no, no mi coñón, qué chiste por él hay que ver lo ve en seguro ¡Oye! ¡Ese evento que se gana! ¡Oye! ¡Tú te aburres! ¡Pues yo me tomo un pez de caí con mi amor! ¡Yo soy un ray! ¡No quiero por el pez de la mar! ¡Ahí se me deja pisar! ¡Oh! ¡Ahora le enseñas a odiar! ¡Y es la peguiana con mierda! ¡Ahora le tiene ahí! ¡Ahora le tiene ahí! ¡Vaya con su aculaca! ¡Dos toros del rayo! ¡Huevón! 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 ¡Dos toros del rayo! ¡Que están cerrando! ¡Que están cerrando! ¡Que están cerrando! ¡Pero no era el rayo con su propio toro! ¡Ya! 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 ¡Ya viste el video! ¡Ya está hecho! ¡Ya está hecho! ¡Solamente falta la presentación! ¡No! 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 ¡Solteo! ¡Solteo! ¡Pero! ¡No! 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 No, no, no. 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 No, no. No, no. No, no. No, no. No, no.